Acaban de robar 300 dólares, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar por ladrón, usted es una rata, me robó, me robó, ya viene la policía, Carlos Ramírez, policía, me acaba de robar, es una rata, es una rata. Una rata, deme la plata, deme la plata o lo denuncio, 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 deme la plata o lo traban, va a perder su chance, deme la plata, deme la plata, usted es una rata, usted es una rata, y borra el video, deme la plata o lo borra. No, 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 ya tengo el nombre, el número de placa, todo. No, primero la plata. No, papá, yo no lo he robado, nada. Ok, ustedes saben. Esperemos a lo que se va a perder su trabajo. Yo no lo he hecho nada. Va a perder su trabajo. Devuélveme la plata. Todo bien. Devuelva la plata y yo devuelvo. No, 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 no. Ok, se va. Oye, 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 tenga su dinero.